¡Suscríbete! En la segunda parte, por ahí me hicieron una aclaración y tienen razón Lleva sextas, como hace tiempo no la escuchaba esta canción, se las toqué así como Como la tocábamos hace tiempo, cuando apenas empezaba Ya no la había escuchado y al ver esa aclaración La escuché, me dio curiosidad y sí, tiene razón, va a ser sexta en la segunda parte Ok, vamos a corregir entonces, es muy bueno eso, están en la jugada Es bien importante que estén en la jugada y que tengan un conocimiento y que identifiquen Algunos que están avanzados lo entienden perfectamente Pero así pasa cuando la pones así nomás sin escucharla Puede pasar esos detalles, ok Entonces, la primera parte estamos bien Para hacer la segunda figura, vamos a hacer sextas Vamos a empezar de un La y un Fa Vamos a poner el pasito Otra vez Otra vez Otra vez, desglosado Regresamos Les va a quedar así Yo los yo se los había puesto igual que en la primera parte Está absorbando el póster Le podríamos agregar tres notas pero ya contenga más habilidad Ok, pero metan las sextas para que Para que sea lo más parecido posible De eso se trata los tutoriales Acuérdense que no estamos leyendo nota ni nada Solamente, simplemente el oído Y los pocos conocimientos que tenemos de los tonos Ok